Hola gente, la semana pasada la señora que combina guardarropas como combina palabras, que de casualidad es también parte del binomio dictatorial de Nicaragua, dijo que el Aragán de su marido se sacudiría las telarañas para presentar un mensaje en la Asamblea General de la ONU. Eso sí, aclarando que lo haría por video, porque eso de ir al imperio en persona, aun con la inmunidad que le brinda este tipo de reuniones, podría salirle muy caro. Como sea, llegó el viernes y Sequeda brillaba por su ausencia en las pantallas de la Asamblea General. Llegó el sábado y nada. Llegó el lunes y resulta que, en vez del video hit que Murillo había prometido de su alopecico consorte, le tocó pista al canciller de El Carmen, el petit poix. Se rajó pues Sequeda de hablar incluso en video en la ONU, exponiendo pues no solo ante Nicaragua, que de todos modos ya lo sabe, sino ante el mundo entero a su señora y codictadora como mentirosa. ¿Qué pasó? ¿Ni leído pudo hacer su discurso en video? ¿No quiso interrumpir su acostumbrado maratón de Netflix? ¿Se le enredó la cinta al cassette VHS que habían mandado? ¿Quién sabe? Lo cierto es que el mensaje de Le Petit Poix se resumió en hacer un cover de los mismos gritties hits de Ortega. El imperialismo, el capitalismo y el imperialismo. Pero aparte de eso, tuvo el descaro de tratar de buscar legitimidad para la megafarsa payasa que pretenden llamar elecciones en noviembre. Y lo siento por Le Petit Poix, el comandante y su señora. Pero no hay nada que le pueda brindar legitimidad a una basofia como la que planean para el 7 de noviembre. ¿Por qué? Pues para empezar porque no puede llamarse elecciones a un proceso donde de entrada el régimen borró de un plumazo a los partidos que le podrían haber dado batalla y mandó a encarcelar a cuanto candidato político potable existiera de parte del pueblo. Y es que es justamente este último el único que podría dar legitimidad a un gobierno. Y por supuesto, el humillado, robado, torturado, secuestrado, asesinado y exiliado pueblo de Nicaragua no está por brindarle ni el saludo, ya no digamos legitimidad, a los carniceros del Carmen. Así es. Óiganlo bien, Ortega y Murillo. Ustedes mismos sabotearon su legitimidad como gobierno. Y un gobierno sin legitimidad simplemente deja de serlo para convertirse en una dictadura. Una tiranía que nos debe cuentas por muchas cosas. Una de ellas, una elección de verdad que al no darse en noviembre 7 debe ser exigida con urgencia alma, vida y corazón desde noviembre 8 por todos los nicas y el mundo entero. No esperar 5 años más de erosión de la patria. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. El medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con 5 dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina